Buenos días maestras, soy Jesús Conde del Primero C y hoy le vengo a exponer mi cuento, el libro de la selva. Había una vez un niño llamado Pino que estaba en una selva con animales y entonces el papacaballo se despertó bostezo y sintió un grislo que venía del corazón, el tigre. El papá vio a Pino y entonces casi iba a dar un salto pero se detuvo. Y entonces la mamá se despertó, vio a Pino y le dijo a Pino, ¡qué bonito! ¡Lo llamaré Pino! Y entonces la mamá caballo lo trajo con sus cachorros y el tigre les dijo, yo lo voy a tomar, es mío, porque los hombres malvados casaron a mi familia, ya verán lo que le hago. Y entonces la mamá le dijo, ¡no! ¡El niño es nuestro! Y después el tigre les vino a presentar a Pino. A todos los animales de la selva les vino a presentar a Pino. Y entonces se sintieron muy felices por recibirlo. Y a Pino le enseñaron a nadar, le enseñaron a decir el idioma animal, y también le enseñaron a decir las palabras mágicas. Y también le enseñaron a comer mieles y frutas, y también le enseñaron a cazar, a pedir permiso para cazar en un territorio. Y también, cuando necesitaba ayuda, tenía que decir las palabras mágicas. Y después los monos o luchadores encontraron las ciudades de humanos. Y a Pino lo llevaron en brazos a los más altos de los árboles. Y así había podido llegar más altos de los árboles. Y entonces, cuando Pino ya se iba, la caballa mamá le dijo pronto olvidarás las palabras mágicas. Y olvidarás el idioma animal. Y Pino les dijo, pronto olvidaremos las palabras mágicas de la selva. Y si te quedas aquí, el tigre te perseguirá. Y se estaba despidiendo de todos del oso hormiguero, de los pájaros, de los caballos. Y el oso hormiguero le hizo cosquillas con su uña. Iba dejando atrás la selva. Iba dejando atrás la selva. Y de mucho caminar llegó al pueblo de Cuchis. Y entonces no era como las ciudades que mencionaron los monos aulladores. Y entonces una mujer lo vio. Y dijo la mujer, debe de estar ardiendo. Y le ofreció algo de comer. Y a Pino le enseñaron a tejer bolsas con las fibras de las plantas. Y también le enseñaron a prender las bocatas con ramas de los árboles. Y le enseñaron a hablar el idioma humano. Y de repente apareció el tigre. Y todos salieron corriendo. Y entonces Pino agarró una rama. Le encendió con el fuego de la fugata. Y les dijo al tigre. Como ustedes me cuidaron en el bosque. Ahora nosotros nos toca cuidarnos. Y entonces Pino creó una idea. Y les dijo a los animales y a los Cuchis. Reúnanse Cuchis con animales. Pensemos una solución en el corazón. Y felices fueron comiendo todos tipos de mieles. Adiós maestros.